hola cómo estás bienvenido a este tu canal la charla ideal en el quinto capítulo de lo que es la línea recta de la persuasión de jordan belford que se titula la gestión del estado porque se titula así pues habla de cómo sentirte mejor y cómo estar mejor al momento de buscar una venta al momento de aumentar tu confianza así que si te interesa quédate hasta el final del vídeo esto es la charla ideal jordan belford dice que este es el capítulo más importante y qué bueno que estás por acá ya que estás en el mejor capítulo ya muchos se quedaron de los que querían encontrar una una historia bonita nada más pues ya se quedaron en los primeros capítulos los que continuamos que bien por ustedes no olvide de compartir este vídeo jordan belford explica que durante seis meses él pagaba 50 mil dólares a cada estratonista para convertirse en algo mejor en algo que se viera mejor que se vistiera mejor que oliera mejor que se bañara todos los días dice también jordan belford para aparentar o para poder verse como una persona en quien confiar como un verdadero vendedor pero terminaban los seis meses y nadie podía darle una venta grande nadie podría alcanzar unos números que de verdad se necesitan entonces lo que hizo para mejorar los números es lo siguiente lo que está en este capítulo pero antes que nada es muy bueno saber que si trabajas por números y al final del mes o al final del día no estás teniendo más dinero hay que cambiar las cosas hay que cambiar de cómo se está haciendo las cosas y probar de una manera diferente ahora antes de comenzar el vídeo este vídeo no es para todo público y pues lamentablemente es momento de retirarte si crees lo siguiente qué serás un excelente vendedor o el mejor de todos los vendedores después de ver este vídeo no todo se hace con práctica 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 y más práctica que quieres cambiar tu forma de vender o tu forma de persuadir sin hacer un esfuerzo a los que piensan que vamos a escuchar un audio y pues nos vamos a dormir escuchándolo ya que eso me comentan mucho que soy muy aburrido para comentarlos pues después de despertar vas a seguir lo mismo siempre vas a seguir vendiendo igual y si piensas utilizar esto o este conocimiento en una estafa o para hacer algo ilegal es mejor que te retiras a las consecuencias no son buenas y sobre todo en la ética de este señor que vemos por acá aún está pagando 94 millones no 97 millones de dólares por las deudas durante esa racha de estafador estamos acá no haciéndole apología al crimen o al delito sino que estamos sacando lo bueno para poder persuadir para poder ser mejor orador para poder ser mejor persona y porque no para ser mejor empleado para poder tener mejor a tus jefes y el capítulo más fundamental el capítulo más fundamental de la línea ya lo veníamos diciendo es porque porque nada es posible dentro de la línea sin esto no puedes crear sin creer no puedes crear algo sin primero creer que lo puedes hacer no puedes llegar a una venta con una postura o mal vestido dando las energías o dando la imagen no adecuada para esta para esta venta y cuáles son las posturas o las o los rasgos inadecuados pues las siguientes eso se llaman posturas de ánimo tanto pueden demostrar que es seguridad o que puede ser que puede ser de tristeza arrepentimiento me imagino yo furia cansancio agotamiento pues incertidumbre y pues pensativo de algo que no puedes llevar algo que no se pueden ver dudar durante una presentación durante una venta no te lo puede ver tu futuro prospecto ya que la venta no se dará y eso lo que dice jordan belford y que tiene que ver pablo para los que no saben quién es pablo fue un psicólogo fue el que hizo esto el anclaje del inconsciente que fue el primero que demostró que se podía hacer un anclaje en el inconsciente con ya puede ser con fines militares fines políticos con fines del que tú quieras puedes hacer que una persona haga lo que tú quieras con sólo poder dominar este arte y es por eso que esta información es para pocos y es para que sea bien utilizada lo mejor responsable lo que tú hagas después de conocer esta información cómo funciona o cómo descubrió pablo que se podía hacer que el cerebro relacionar a otro inconsciente relacionar a algo con alguna acción vivida lo hizo de esta forma él presentaba unos filetes de carne y antes de dárselo a los perros le sonaba una campana a la cual pues la el cerebro de los perros no no lo relacionaba con comida para nada luego de combinar estos dos durante mucho tiempo hizo que al final los 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 inconscientes de los perros relacionarán la campana con la comida ya que cuando sonaba la campana ellos pensaban como pues imaginaban que su comida ya iba a estar entonces a esto se debe el anclaje el inconsciente hay muchos anclajes que nosotros llevamos por dentro hay muchas cosas que que se nos han puesto en el inconsciente desde desde la educación desde la familia desde muchas cosas te voy a dejar una tarjeta por acá con la que se llama la carrera de la rata y ahí profundizó un poquito más acerca de este tema y de cómo es que estamos dentro de un sistema que nos seguimos comportando como simple pues peones y la intención es que podamos ser algo mejor de de lo que en el momento estamos para cambiar el estado de que los estratonistas se sentían o bueno no se sentían vendedores se sentían derrotados pero andaban bien vestidos y andaban todo andaban todo impecable pero tenían algo no se lo creían y para esto un entrenamiento de visualización que dice jordan belford que lo sentaba en una silla y a esto le llamó en actuar como si actuar como si actuar como si es con un nombre técnico es la gestión del estado es sentarte pensar pues estar en tu oficina o en tu en tu casa e imaginar lo que ya tienes lo que quieres tener como que ya lo tuvieras uno le dicen visualización y en este en este capítulo habla mucho de programación neurolingüística también jordan belford a la vez que recomienda eso de que puedas decirte cosas agradables a ti puedas imaginarte como que ya tuvieras lo que lo que quieres tener para que puedas venderte o para que puedas hacer las cosas de una mejor manera para tener una seguridad y sentir que no dependes mucho de la venta sino que depende sino que ya tienes todo lo único que necesitas es el sí del vendedor nada más y luego de esto jordan belford nos da la fórmula pero no es la fórmula no no es la fórmula que menciona en el capítulo 6 sino que es la fórmula de la riqueza que él menciona que son las 4 c a qué se refiere con las 4 c pues lo vemos a continuación que es la certidumbre la claridad de la confianza y el coraje todo esto dice que va a ser una mejor persona va a ser un mejor vendedor alguien con más proyección a la gente alguien con ganas de hacer las cosas diferente y te voy a dejar por acá y ya mucho usé la palabra y pero lo que te voy a dejar acá son las definiciones de cada palabra como certidumbre que es el concepto que alude a una convicción una certeza o un convencimiento es como la fe o es como aquella fe inamovible la claridad en concreto una persona que puede poner en claro cuáles son sus sentimientos y sus ideas tras atravesar un periodo de confusión o sea alguien con el enfoque en lo que quiere sin importar la presión o sin importar el ambiente en el que se está manejando la confianza la seguridad especialmente al emprender una acción difícil o comprometida esto es lo que dice jordan belford que también se necesita el coraje la valor decisión y apasionamiento con que se acomete una acción especialmente una especialmente con que se acomete al enemigo o se afronta un peligro o una dificultad en el capítulo 6 jordan belford nos dice cómo cómo crear todas estas cuatro palabras y cómo hacerlas posible en nuestra personalidad y cómo dejarlas ancladas ahí como lo mencionábamos con Pablo que hizo que los perros en el inconsciente relacionarán la campanita con comida así que también yo tengo tengo algo que se llama el tweet de la confianza si te interesa ponlo ahí en los comentarios de que trata el tweet de la confianza en que tú aprietes los dedos o cualquier cosa que quieras apretar y en ese momento tu cerebro puede comenzar a tener un comportamiento como que tuviera la mayor confianza del mundo como que fuera la mejor persona así que si te interesa saber si te interesa saber esto hazlo saber en los comentarios yo te lo comparto por eso depende como veamos el comportamiento de este video hacemos la fórmula también que dice jordan belford lo importante de esto es que lo compartamos entre todos para que poder saber si te interesa este tipo de temas y si podemos subir el próximo video al momento que yo llegue a los 100 likes yo subo el siguiente video que es la fórmula para tener estas cuatro palabras en tu personalidad así que nos vemos la próxima espero que sea con el sexto video de la línea de la persuasión sino pues lo dejamos hasta acá y que tengas un buen día adiós yo subo el siguiente video